Señalo que todos los programas de FM en la tribu generan violencia política porque la practican y la ejercen. Funcionan como una mafia y viven del afano. Y podés ir programa por programa, vas a ver que son muy pocas las excepciones. Son muy pocas las excepciones. Pero ahí vas a encontrar el núcleo duro de la corrupción, ligado también al mismo tiempo a Nacional y Rock Radio, a Rock and Pop, a FM de Metro, a Radio UBA, a toda la cadena de patas Pop Radio. Es muy puntual. Vorterix también. Vos sabés cómo fue la migración de diferentes personajes que tenían un entramado político. Así que revisalo, fijate y vas a encontrar las respuestas necesarias.